Bueno, estas canciones son como de la tradición afro-colombiana y va a cantar alto. Así que démosle un aplauso para que saque todo su flow. Muchas gracias. ¡A ver esas palmitas! ¡Esa es! Si fuera pa' la montaña, ¡ay, currura! Si fuera pa' la montaña, ¡ay, currura! Llama a Manuelita y Cande, ¡ay, currura! Llama a Manuelita y Cande, ¡ay, currura! Llama a la que se levante, ¡ay, currura! Llama a la que se levante, ¡ay, currura! Le, la, le, la, le, ¡ay, currura! Le, la, le, la, le, ¡ay, currura! Anoche soñé en un sueño, ¡ay, currura! Anoche soñé en un sueño, ¡ay, currura! Y unos negros me mataban, ¡ay, currura! Y unos negros me mataban, ¡ay, currura! Y eran tus negros ojos, ¡ay, currura! Y eran tus negros ojos, ¡ay, currura! Y a los negros me miraban, ¡ay, currura! Y a lo lejos me mirar Morenita dame un beso Que mañana soy de viaje Dame uno bonito y grande Dame uno bonito y grande Que me sirva pa'l pasar Que me sirva pa'l pasar Le la le la le 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 ¡Ese! El tambor tiene un camino El tambor tiene un camino Senderito va sonoro Un consejo a ti te digo Y un consejo a ti te digo Bailando yo me enamor Bailando yo me enamor Le la le la le Mi mamá me dio una grande Mi mamá me dio una grande Que me dejó colorar Porque me encontró tomando Un hombrecito torneado Y un hombrecito torneado Viento surque y amanece Y viento surque y amanece Y las nubes van flotando Y las nubes van flotando Como barco sobre el agua Y como barco sobre el agua Y la lluvia está cantando Y la lluvia está cantando Le la le la le 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 Le la le 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 la le 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 la le 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 la le le Bueno vamos a seguir con Estos instrumentos maravillosos Y la lluvia está cantando